¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosillas de Almodena y en este caso, pues sí, es sobre rutina facial. Productos que he utilizado de cremas, serums, contornos de ojos durante este primer semestre del año, ya que he sido totalmente un desastre y no los he ido grabando poco a poco. Pues los he guardado todos, o sea, he guardado muchas cajas vacías para enseñaroslo hoy, pero es que ha sido un desastre. Y bueno, empezamos por el principio y empezamos por el, bueno, por el principio o por el medio. Vamos a empezar con los serums, ¿vale? Los serums que he ido utilizando han sido tres. Tenemos este, de Anew, su cajita para que la veáis, y el producto en sí. Este es un serum de la marca, desde mi punto de vista, de la marca como así más pro, ¿no? Más buena de abón. La verdad que es un serum que me ha gustado mucho, muy fluido, de muy rápida absorción. Este es el serum que he utilizado. La verdad es que lo mejor que tenía es que se absorbiera súper rápido. Eso es, a mí es lo que más me gusta de cualquier producto que sea de absorción rápida. Este, el daño. Después también he utilizado, no lo voy poniendo por orden porque el orden ya no me acuerdo de cuando fue el primero o fue el último. Sí me acuerdo de los resultados, vagamente, pero ya del orden no. Lo siento, a mí me sube. También he utilizado, este sí sé que ha sido el último, el de Ciem, el de extracto de caviar, con el signo también, el de Lidl, con su cajita. Anti-arrugas, así, anti-arrugas, patatín, patatampi. Aunque haya esta diferencia de bote, son del mismo tamaño, ¿vale? Aunque no lo aparenten, esta diferencia tan enorme de bote, son lo mismo, son 30 mililitros. Todos los serums que yo me he encontrado son de 30 mililitros. Tengan el envasado que tengan. La verdad que es un serum, el olor era raro, el olor tengo que decir que era raro, no sé. Un poco maquinado, no sé, raro. La absorción era rápida, era fluido blanco, mientras que este era como un poco anaranjado. La absorción rápida y de, no mal, para el precio que tenía, que era unos, no llegaba a 5 euros, bastante bueno. El Danium vino en una oferta, que traía el serum, traía una colonia, traía agua micelar, traía un estuche, traía algo más que no recuerdo, ahora mismo, y creo que salía por unos 15-20 euros. Pero traía todo lo demás, bastante bueno. Y el de 100, no llegaba a 5 euros, la verdad es que me ha gustado mucho. Es un serum, la verdad que para el precio que tiene es bastante bueno. Volverlo a comprar, pues la verdad es que antes querría comprar el de oro, el otro que tiene Lidl, antes de volver a repetir. Porque sí, es un serum que me ha gustado, o el que le pasa al Danium, es un serum que me ha gustado, pero que no lo veo como el serum de mi vida. Entonces, pues prefiero ir en busca de Lidl, ¿vale? El de 100, de Lidl. También he utilizado un serum que la verdad es que me gusta mucho, que tiene una textura más tipo gel, que estos dos. Es el de Kriam. Y ya sabéis que cada vez que os hablo de Kriam, os hablo que soy asesora de ellos, que soy Kriammer. Abajo os dejo tanto mis datos como el enlace. Como de lo que podéis encontrar el enlace de la red de lo que tengo por aquí, os lo intento dejar. Que aunque yo sea Kriammer, sea asesora, y hay gente que compra productos asesorados por mí, yo me llevo una pequeña comisión, no significa que... Pero este producto lo he comprado yo y es mi opinión. No me han pagado en absoluto por dar mi opinión y decir que el serum me gusta o me disgusta. ¿Vale? Es pagado por mí. Y la verdad es que eso, es una textura tipo gel, bastante buena. Lo mismo, 30 mililitros. Una textura viscosa bastante llamativa, sin perfume. La verdad, bastante bueno. Lo mismo, no es el serum de mi vida, es bastante bueno. Si como tengo varios productos de Kriam, vamos, lo tengo... Ya los he ido gastando, pero tengo bastantes productos de Kriam. Cuando compre, pues seguramente me está en la cesta. El remoledador del busto, que ya os he hablado muchas veces de él, ese es uno de mis... de lo que siempre va a ir en mi cesta. El serum depende del día. Si me coge inspirada de ese día, pues lo compro. Bueno, depende de la oferta, porque quieren sacar muy buenas ofertas. Siempre así en épocas puntuales y se puede sacar a buen precio. De Xenoms ahora mismo aquí, no hay más, no hay más. No, 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 no. Ahora voy con los contornos de ojo. Los contornos de ojo, para mí ya sabéis que yo lo he dicho ya en algún otro vídeo. Estoy muy, digamos, obsesionada con las arrolitas que se me forman aquí. No sé si veis. Si sonríe, se me da mucho, ¿veis? Esas arrolitas no me gustan absolutamente nada. Y pues voy a ir a la caza del producto perfecto contra ellas. Y de momento es que no las tengo siempre conmigo, solo cuando sonrío. Pero es que sonrío mucho, o me río mucho. Entonces siempre están ahí, pero no siempre. Entonces encontrar un producto que no me ayude ahí lo tengo complicado. Bueno, empezamos por algunos, bueno, creo que de aquí la mayoría de los contornos no los he gastado. Los volveré a utilizar, no los he gastado. Bueno, sí, bueno, no los he gastado todos, he gastado uno o dos. Y el resto pues los he ido modificando y cambiando. El de bien, la verdad que es un fluido muy gelatinoso. No es tipo crema, es bastante azul, se absorbe muy bien. Pero no lo veo específico para antiarrugas. La verdad es que sí que refresca la mirada. No sé si me da la impresión de que refresca la mirada. Pero en plan antiarrugas como lo que yo andaba buscando, no es. Aún así lo sigo utilizando porque la verdad es que me gusta mucho. Pero no es el que tengo ahora mismo, digamos, como de cabecera. ¿Vale? Lo he ido dejando atrás. Uno específico para las arrugas. Pero que no le he notado yo mucho resultado. Creo que tenía cajita que lo he perdido, perdón. Es este de Oriflame. De bolita. Que la verdad es que te lo pones y te refresca muy bien. Pero tiene como un efecto flash, ¿no? En ese momento sí notas la mirada más despejada. Pero conforme va pasando el tiempo se va perdiendo su efecto. Por eso decidí mirar a otro. A ver si en otro encontraba mejor resultado. También tengo, he utilizado este, pero lo mismo. Los de Oriflame. Creo que son todos productos de las cajitas sorpresas que tiene Oriflame. Este es el Aquarine. Este es de las que me gustó mucho. Lo tengo casi adotado, pero me vino otro. Yo que sé qué, lo cambié. La verdad es que este me gusta mucho. Es muy... Como veraniego, ¿no? A ver cómo os lo explico. Seguida lo pone, es muy suavito. Se absorbe muy bien. La verdad es que es un buen... Un contorno de ojos. Me gusta mucho. También tengo este que utilizo, sobre todo cuando ya me he acostado y digo... ¡Ostras! Que no me he puesto nada. Pues tengo ahí en la mesilla de noche. Pero que no es muy... No es el que utilizo mucho. Pero lo estoy utilizando. Lo utilizo puntualmente. Y como algún día se me va a acabar y lo voy a tirar así porque así no lo enseño, pues... Es el de Aloe Vera de Deli Plus. Ahí, ahí lo veis mejor, ¿no? Es eso. Para mí es uno como de emergencia. Cuando ya me acosté yo, no me voy a irme y digo... Ya, hostia, se me viene miedo. No me he puesto nada. Pues me pongo esto, ¿vale? El que he gastado, si o si. Este está el pobre ya para nada. Este que ya os he enseñado en algún vídeo. Creo que fue en el de diciembre, puede ser. Este es el de A New Liberalist. Que es como un tipo... Que venía en una cajita de muestras, me parece, ¿no? De un set de viajes. Que tiene dos partes. Todo lo que tengo ya aquí, una vez que grabe el vídeo, pues... Mirad lo que está terminado, a la caja de la basura. A la caja, no a la bolsa. Menos este. O lo partiré. Porque este tenía, recuerdo, dos partes. Que le queda poco también, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Que es este iluminador. Está casi agotado, pero todavía no. Y la verdad es que esto lo utilizo mucho. Me gusta mucho. Bien. Después, cremas de día. Que he estado utilizando. De día, de día, de día, de día. Ahí. Cremas de día, la que más he utilizado es la de cliente. Que no me lo veía. Tanto la hidratante como la antiarrugas. Son las dos que me he utilizado. Y la antiarrugas ya no me queda. La hidratante me queda un poquito y me la pongo a lo mejor por más... Más de tarde y tarde. La antiarrugas. Porque ahora mismo la que estoy utilizando, que creo que no sé si yo lo he subido ya o lo he subido ya o lo he subido. Tengo por subir la iluminadora en la que me estoy poniendo ahora. Y la antiarrugas en la que ya acabé. Que es muy buena. Me gustó mucho. También, eh... Ay, ¿cuál me falta que la tire ya? No sé, me falta alguna. También esta. La estoy ya terminando. ¿Qué es la que me gusta terminar de ya? Claro, le queda un poquito. De las que venía y poco más. Ah, bueno, y esta. Que fue para echarla. Que no... Tengo todavía una caja... Una entera, así que la tengo que terminar. Es esta. Que vino en oferta. Venga, mom. Pero ahora es que no me gustó nada. Nada, 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 nada. Vamos, esta fue sin abrir. Porque venía un 3x2 creo que era. O un 1x3. No recuerdo bien que comprabas una. No sé si te regalaban dos o te regalaban una. De la de noche o de la de día. Pero no recuerdo si era una o dos la que te regalaban. Y no me ha... No le he visto que aporten nada. No, esta no me ha gustado nada. Pero claro, ya que la tengo hay que gastarla. Tanto la de día. Que es esta. Vamos, que la tengo sin estrenar esta esperando. Aplazando su utilización. Como la de noche. Que la de noche está un poco mejor. La tengo ya casi lista. Tiene así un poco de brillito y un poco de tal y no está mal. Pero no me gusta. La verdad es que esta es un producto que me voy a ver raro. No me... No la recomiendo. La Minerals, ¿no? La Solution Minerals. George Minerals. Este siempre me gusta. ¿Vale? No todo es bueno. No todo es bueno. También como crema de noche. Que esta sí me gustó mucho. La Edithens de Anew. Es esta. Y es la verdad que me ha gustado mucho. Esta venía en una oferta. Ya sabes, yo compré una oferta. Me he agotado total. Que venía en una oferta con un fluido... Una opción de día. Que es esta. Que básicamente es... Que ya no le queda. Protector solar. Factor 50. Factor solar. Factor 50. La verdad que juntos era un pack bastante bueno. Que me gustó mucho. Pero pasa que ahora mismo ya no está la oferta. Y ya pues... Oye. Miro a otras ofertas. Pero este bueno más o menos. Ha sido lo que... Las cremas que he estado utilizando este primer semestre del año. Esta primera mitad. A grandes rasgos. Obviamente algo me falta seguro. Y... Este ha sido todo bueno. También, también. Es verdad que me he sacado de aquí para usarlo. He usado poco. Este... Anew Clinic. Este... Factor flash antiarrugas. Eliminador de arrugas de viaje. Compré el de viaje porque era el que estaba barato. Y no confiaba mucho en que... En que funcionara. Entonces digo, mira pues el de viaje que es más barato. Esto supone que es un eliminador de las arrugas. Que le pasa lo mismo que le pasa a... Este... El colágeno 3D de Oriflame. Que sí que funciona puerto. Tal como lo pones un ratito. Conforme ya va pasando el día. Va dejando de hacer efecto. Entonces a lo mejor puede. Ahí le falla. La... Tiene corta duración. Desde mi perspectiva. Y bueno. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero que... Me comentéis alguna crema que os... Digáis. Oye pues esta... Como que no la has probado. Pruebala. Que es buena. Que es mala. O como se te ocurrió probar esta. Pues o yo he probado... La Young Mineral y me fue estupenda. Vale. Yo estoy encantada de leer vuestros comentarios. Y de aprender con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de son fuerte. Hasta luego. ¡Gracias!